La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Un fantasma no tiene carne y huesos como ven que tengo yo Y al decir esto les mostró las manos y los pies Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado Jesús lo tomó y comió delante de ellos Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes Que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos acerca de mí Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras Y les dijo, la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día Y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento Para obtener el perdón de los pecados La experiencia de Cristo cambia por completo a la persona Los discípulos de Maús cambian su pesimismo en optimismo Y se vuelven anunciadores Hoy Jesús cambia el asombro y la duda en la verdad Pues bien, si tú quieres realmente cambiar la vida Mejorar la vida cada día Pasar de dudas a la verdad De miedo a la reto, a la audacia Pues entrega tu vida al Señor Déjate guiar por Él Déjate iluminar por Él Y de seguro que estarás así Viviendo la Pascua Es decir, el paso inmensamente bello De Jesús Él entonces Te siga cada día Alentando en su amor En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Altyazı M.K. Gracias por ver el video.